Bueno, pues, cambiando de tema, a ver, díganme ustedes, ¿les ha pasado que están escombrando su casa y se encuentran con mil cosas que ya no usan? ¿Qué hacen? ¿Las tiran, las regalan, las vuelven a guardar? Porque dicen, ay, no, esto sí, esto no, esto sí. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, para ayudarnos con este tema nos acompaña Claudia Torre, organizadora de espacios. Bienvenida, Claudia. ¡Clau! 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 No es solo un asunto de practicidad, también es un asunto de emociones. Claro. De soltar, ¿qué hacemos con todas esas cosas que no sabemos dónde poner? Me encanta que lo preguntes y totalmente de acuerdo, tiene mucho que ver con las emociones, porque todo está conectado. Y una de las creencias de las personas que llegan conmigo y me dicen, no, 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 no quiero contratarte porque siento que me vas a tirar todo. Y siempre les digo, no, ¡alto! Hay diferentes destinos a donde las cosas pueden canalizarse y no necesariamente tiene que ser a la basura. Entonces, estos son los letreros con los que yo trabajo con mis clientes y quiero compartirles cada uno de ellos para que vean que hay muchos destinos a donde se pueden ir las cosas y no necesariamente basura. O sea, lo que se queda y lo que se tira. Exactamente. A ver, el primero. El primero son las cosas que realmente quieres conservar porque son cosas que amas, usas, necesitas y te hacen feliz. Ok. Eso es lo que queremos lograr en todas sus cosas. Estamos viendo. Ah, ok. Sí, es un letrero de las cosas que se quedan. Exactamente. Ahora, hay otros destinos a donde se pueden ir. A mí algo que me fascina es la donación. Son cosas que están en buen estado que a ti tal vez ya no te sirven. Claro, y además incluso hay cosas que puedes amar, pero que ya no tienen un espacio que significan algo del pasado, de lo que te tienes que desprender. Pero si tienes un sentimiento, dónalo. Haz feliz a alguien que sí lo pueda utilizar. Porque duele mucho, ¿no? De pronto desapegarte, pero esa es la mejor forma. Cuando sabes que va a cambiar vidas y cuando sabes que le va a hacer una diferencia a otra persona, ya no duele tanto. Entonces, hay que siempre pensar en eso para la donación. Ahora, hay, por ejemplo, una donación dirigida que yo llamo amigos y familiares. Es decir, si yo digo, no, bueno, esto no lo quiero donar a alguien en general, pero sí específicamente a mi prima porque le va a servir y le queda muy bien o le va muy bien con sus ojos, etc. Eso es amigos y familiares. Y lo canalizas directamente para que no te duela soltarlo y además haces feliz a algún familiar. ¿Sabes yo que tenía un problema con los tenis? Tenía una acumulación de tenis bárbara, incluso tenía muchos nuevos. ¿Sabes qué pasó? Que los tuve tantos años que le quedan ya a mi hijo. ¡Ah, perfecto! Y entonces se los ha empezado a llevar mi hijo y pues me da muchísima alegría. Son sus ahorita de talar, perfecto, les quedan porque son, ¿no? De retro, aparte. Exacto. Oye, a ver, ¿el que sigue cuál sería? El que sigue es venta. Hay cosas que te costaron mucho, ya no las usas, pero le quieres sacar algo de provecho. Entonces, pues lo puedes vender, puede ser artículos de segunda mano, puede ser en alguna app que exista o casi casi en el tianguis, en alguna venta de garage. El chiste es ser creativo y poder sacar algo de lo que ya no usas, en lugar de tenerlo acumulado y no usarlo y que no cumpla un propósito esa cosa. Oye, lo importante es que son ahorita las aplicaciones para hacer este tipo de ventas. Sí, impresionante. Hay muchísimas. Búsquenlas, búsquenlas. Y bueno, definitivamente habrá cosas que ya cumplieron su propósito y ya definitivamente es basura, pero a mí me gusta mucho reciclar. Entonces, habrá muchos materiales, algunas prendas que puedes reciclar y les puedes sacar provecho a hacer algo bueno por el medio ambiente. Ahora, sí va a haber ocasiones en las que digas, híjole, no sé qué hacer con las cosas. No pasa nada, date chance, lo puedes pensar. Por otro lado, habrá cosas que digas, me las quiero probar antes de tomar la decisión. De tirarlas o de donarlas. También habrá cosas que tengas que lavar o llevar a la tintorería o que tengas que llevar a otra zona, revisar con otra persona. A ver, eso es para revisar con otra persona. Pues tú no puedes tomar decisiones de las cosas que no son tuyas. Entonces, tienes que revisarlo con otra persona. Y habrá cosas que necesites arreglar o que sea un proyecto de algo que tengas, por ejemplo, que hacer un álbum de fotos o algo así. Y la última y la más importante... Esa, queríamos saber, ¿qué es la caja de tesoros? La caja de tesoros son solo cosas que no usas, no necesitas, pero tienes tanto, tanto amor y tanto cariño que las quieres conservar. Y se vale, porque todos tenemos nuestro corazoncito. Ah, eso sí, claro, gracias. Sabes que eres necesario en la vida de todos, de verdad, gracias. Gracias a ti, ya. Los maravillosos consejos.